Cómo quitar tornillo barrido o apretado de llave de regadera. En esta ocasión tenemos una amoladora, un taladro. Utilizaremos el taladro. Vamos a utilizar una broca de metal del mismo diámetro que la cabeza del tornillo. Para más rápido. Vamos a quitar los manerales de metal. Si están apretados hay que dar unos pequeños golpes para aflojar el sarro acumulado por falta de mantenimiento. Ya que con el tiempo se acumula y se aprieta la pieza. Para quitar el vástago podemos utilizar dos herramientas. Una perica. Por lo cual si no está muy apretada lo podremos quitar sin problema. Si estuviera más apretada podemos utilizar un dado para bujías. Para esto aflojaremos poco a poco para no dañar las cuerdas del vástago. Vamos a quitar el vástago poco a poco para que salga el agua que está en las tuberías. Esta es la causa por la cual está esa gotera en la regadera. El empaque dañado. Como en esta ocasión solo cambiaremos el empaque. Vamos a aplicar aflojatodo al vástago. Para poder quitar el tornillo dañado. Cabe mencionar que si estuviera muy apretado hay que aplicar varias veces aflojatodo y esperar algunos minutos para que haga su trabajo. De lo contrario tendríamos que comprar todo el vástago completo. Vamos a utilizar estos empaques que se consiguen donde venden material para plomería. Antes de poner el vástago hay que abrir completamente la llave. Y bueno por último pongamos el tornillo. Que se consiguió llevando la muestra del tornillo dañado. Se compró en una casa del tornillo. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!